George Internacional a Super Swing Típico Indiscutiblemente, el cuello del fin de semana En los 100, Super Swing Típico En el más internacional Y te digo que es Super Swing Típico Yo tengo una amiga grande En la línea de Caibón Yo tengo una amiga grande En la línea de Caibón Y el pueblo nemojo de mao Le llamo a Doña Colón Y el pueblo nemojo de mao Le llamo a Doña Colón Le llamo a Doña Colón El pueblo nemojo de mao ¡Sí, sí, sí! ¡Yohani y yo! ¡Ay, el nuevo yo! ¡Ay, vivo! ¡Ay, el más internacional! ¡Ay, vivo! ¡Ay, vivo! ¡Ay, vivo! Giorgi, dile a Giorgi, que aquí está la banda, Giorgi, y está feliz, ahí lo tiene, aquel más internacional Que una oportunidad de agradecerle a los ganando, pero ya lo hace, ya lo hace que trabajes- ¡Chile y temprano! ¡Oye, Yanke! ¡Y Sabotú! ¡Terminamos! ¡Vamos a la gente del país! ¡Y al mundo! ¡El poro, 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 poro! ¡El super swing! ¡Incanta Libra! ¡A la tierra! Me estaba muerto, me estaba de Paranga Me estaba muerto, me estaba de Paranga Me estaba muerto, me estaba de Paranga ¡De Paranga! ¡Hey! ¡Vamos a swing, Yogi! ¡Vamos a swing! ¡One, two, three! ¡Fú! ¡Wow! Una masa que juega bien Super Queen en finconía Y lo tiene El Magi Internacional El San Super Queen Fin, fin, fin La diferencia La diferencia Manifacio Por no perder lo que tengo de ti Me limitaba tanto vos Por no volver a ser un infeliz Porque no quedarme solo Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el que yo no vi Y que nunca, nunca he podido vivir Me corté tus labios rotos Y no me importa que siempre conmigo Que yo soy el que insisto en tener que Y soy yo, y solo yo El que te ama siempre que te ama Soy yo, y solo yo El que no suele dejarte de amar Soy yo, y solo yo El que deriva con tu tierno amor Soy yo, y solo yo El que se muere si falta tu amor Y quizás falta algo que siento Que te quiero yo a cada momento Por no ganar todo tu corazón Cure mis viejas heridas Por no dejar de oír tu dulce amor A cambio te di mi vida Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el que yo no vi Y que nunca, nunca he podido vivir Me corté tus labios rotos Y no me importa que siempre conmigo Que yo soy el que insisto en tener que Y soy yo, y solo yo El que te ama siempre que te ama Soy yo, y solo yo El que no suele dejarte de amar Soy yo, y solo yo El que deriva por tu tierno amor Soy yo, y solo yo El que se muere si falta tu amor ¡Il de... A mí ascolye! ¡Tracualina! ¡Un disanto! ¡Un disanto! Y soy yo, y solo yo El que te ama siempre, el que te va Soy yo, y solo yo El que no puede dejarte de amar Soy yo, y solo yo El que me irá por tu miedo Soy yo, y solo yo El que se muera sin falta tu amor ¡Ya! ¡En vivo! Yo me río de ti, muchachos Johan y yo Un saludo muy especial para la... Emisora de calle, con nosotros Oye Jimmy Dile yo, y otra vez Que aquí está la banda La sinfónica Soy yo Ahí lo tienen El Super Swing Típico El Sibao y el Mundo en sinfonía Con el más internacional Giorgi En vivo Haciendo historia ¡Woo! ¡Por ese mario del fisk de semana! ¡Vamos y! ¡Vamos y! ¡Vamos y! Aquí se encedió, se encedió, se encedió Porque yo ni resuelvo ¿No? Aquí no inventa nadie, 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 nadie Y no le deseo la muerte a nadie Pero que no te haya fui Que deje esta vaina y volví a la Indetenible, él lo tiene En el Matizor Nacional La obra es la verdad, ya llegó el que canta Cuando es su batería, todo se levanta Empieza a hablar, que maldito soy Uno me tiran y me apoyan, que no importa a mí Soy original, mi estilo es completo La envidia te soporta, tú no te vas a esto Y hasta las evitas me la quieren quitar Pero que sigan soñando, que de aquí no se va La envidia no mata, pero se atormenta Y esto siento que igual lo que te desorienta Que sigan hablando, que ella no lo sabe Yo le conto este coro pa' que se relaje Pa' que se relaje Pa' que se relaje Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Por eso yo lo sabes Ay, mami, mami, mami Oye, Franky Dile a Carmen Que yo soy el miragón El mejor escenario del fin de semana Él viene en vivo Oye muchachos No me monte el teatro, que yo nací en el camerino Que ella está pa' mí Eso es mi te pone igual Que sí que tengo yo Tú no la puedes copiar Que yo estoy pa' ella Que así está llena al morir Y a mí qué me importa Si yo no estoy en ti Yo tengo la vaca Si prosigue te mata Este mambo de esta casa Y hasta la suela te gasta Yo tengo su hija Y no estoy en ti Yo estoy pa' ella Así que quítate de ahí Si ella está pa' mí Eso a ti te enoja Mi jeva tiene fin Eso tú lo ignoras Y porque en la tarima Yo soy un derroche Agárrate del coro Pa' que te soportes Pa' que te soportes Pa' que te soportes Tú eres pa' yo Yo soy pa' tú Tú eres pa' yo Yo soy pa' tú Tú eres pa' yo Yo soy pa' tú Tú eres, tú eres, tú eres Pero yo lo sabes tú gonna be Juaja Allá 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 Arrecoal Arrecoal ¡Uh! Boa Jerby rack Y mi amigo Jimmy este es mío Tú eres mayor, yo soy pa' tú Tú eres mayor, yo soy pa' tú Tú eres, tú eres, tú eres mayor, lo sabes tú Y se veniste lo tiene el mejor escenario del fin de semana ¡Aquí está la banda! ¡Oye, Crane! ¡Viguerina! ¡Esta es mía! ¡A la leche de niño, mami! ¡A la leche de niño! ¡Una banda que suena mía! ¡Ahí lo tienen! ¡El Super Swing en el más internacional! ¡Jolky! Bueno, bella, te vi bailando ahí El super sin típico De verdad